De esto, a esto al instante. Esto es un andamio que yo he tenido por casi una década, es barato y muy conveniente, antes de decirte donde lo puedes comprar para que te llegue a la puerta de tu casa te quiero hablar un poco de él para que lo conozcas y por qué me gusta. Cuenta con una capacidad de carga de 900 libras, súper ligero y se puede plegar para una fácil portabilidad muy adecuado para tareas pesadas con una función móvil adicional. Podemos ver que la parte de abajo en las llantas tiene curva, esto lo hace más seguro que los que normalmente no la tienen, también podemos ver que tiene llantas un poco grandes que normalmente otros andamios de este tamaño no las tienen. Y los frenos son de muy buena calidad pues no se brotan cuando estás trabajando, si necesitas ponerle los frenos. Otra cosa que me gusta es que pesa 75 libras, esto lo hace más seguro que otros que son muy ligeros yo te digo por experiencia, he tenido otro un poco más pequeño, sin curvatura en las partes de abajo de las llantas. Aquel no me gustó porque no era seguro como este, en aquel me sentía como que andaba trabajando arriba de un skateboard, una patineta de tabla, y a mí me gusta trabajar seguro yo me cuido mucho, y este andamio me ha cuidado por casi una década. ¡Suscríbete al canal!